Hola compañeros, en este capítulo pues vamos a tener una mezcla de los dos códigos que se han trabajado desde los capítulos anteriores En uno, en un código empezamos a ingresar el do while y en este código que tenemos presente desde por acá se están colocando los menús dentro de los system, en este caso colocamos unas variables donde estaban los menús para este caso quiero al código que está a mano izquierda, colocarle la estructura del do while que está a mano derecha entonces un do que es, es hacer, hacer algo mientras estas opciones que se presentan aquí se cumplan mientras estas opciones, mientras opción menú sea igual a 1, este es el operador o opción menú 2 opción menú sea igual a 2, vale, entonces hacer, que se quiere hacer, después del escáner después del escáner, es decir en la línea 21, después del escáner, acá busca donde está el escáner aquí, en este punto, se coloca el que, el do, que haga algo y abro los corchetes y cierra corchete ahí dentro de todo esto, entonces acá está el do, hacer que, hágame todo esto mientras se cumpla esta condición entonces hágame que, todo lo que tengo por acá, todo lo que está aquí, este else, todo esto, control x, lo voy a cortar 3, 2, 1, lo corto y lo pongo dentro de este do, vale, entonces allá está cortadito, los tabs se están manteniendo todos los tabs se están manteniendo, y acá me está diciendo que hay un error, si, que falta que, que falta esta estructura de condicional el while, entonces hacer que, hacer todo esto, mientras se cumpla esto, mientras se cumpla esto yo acá en este ejercicio coloqué opción con o mayúscula, en este ejercicio y en este otro, opción menú lo coloqué, fue con o minúscula por eso, acá no me la está cogiendo, tiene que ser con opción o mayúscula y por acá también con o mayúscula y creo que ya ha quedado esto, control x, ya ha quedado esto, entonces ya de los dos lo que se había hecho acá, ya lo uní acá vale, lo que se había hecho de acá, lo uní acá entonces, del siguiente menú decía que se escoja el número del mueble que quería hacer uno, leonista, estación de la cama con la caladora bienvenida a la fábrica de muebles del siguiente menú escoja el mueble que decía hacer dos, uno, dos, uno a ver, no, ahí le metí punto uno, dos vale, y por ejemplo para este caso le vamos a meter tres el ingreso de datos no es válido y se salió o no se salió si a ella se salió el código el ingreso de datos no es válido sale este sale respuesta error tres el ingreso de datos no es válido sale este else y después del else como no se están cumpliendo ni opción uno, ni opción dos se sale coloquémosle también por acá otro aviso el aviso que creo que colocamos en el otro lado por allá, por acá abajo system.out opción invalida se salió el programa entonces respuesta error y acá voy a crear otra variable string que es esta variable string que va a ser que string que va a ser string string que va a ser menú salió el programa respuesta menú salió del programa no, pero no es un menú salió opción ingreso válida se salió el programa aviso final del programa bienvenida final del programa bienvenida final y empiezo programa final programa entonces el igual y va a ser en paréntesis que dentro del paréntesis viene punto y coma por aquí viene opción ingreso opción ingreso no entonces digamos se salió salió el programa final del programa final del programa final del programa control s se llama la variable final del programa control s y la voy a poner por acá system.outprintln no respuesta de error sino final del programa final del programa ya queda bien vale corramoslo nuevamente corramos nuevamente esto y vamos a ver como sale si desea que se fabrique la cama uno el avionista está haciendo la cama pero vengan esto está quedando ahí sin espacios acá hay que meterle como un espacio hay que meterles unos espacios para que estos espacios los coloco digamos que por aquí control s y control f 11 me he metido la consola por aquí tengo la consola entonces bienvenido uno el avionista está haciendo la cama con la caladora bienvenido uno el avionista está haciendo la caladora y hay espacios bienvenido dos bienvenido dos bienvenido uno dos y por ejemplo acá coloquemosle ya tres el ingreso de datos no es válido final del programa queda bien hecho eso ahí ya queda como mejor me pareció mejor listo cerramos la consola y aquí 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 veamos que se puede como listo creo que ahí está todo esto quitemos este espacio quitemosle acá este espacio este espacio listo ahí se quitaron estos espacios y pues ahí ya está otra vez este código sigo y 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